bienvenidos todos y todas a este vídeo espero que estén muy bien el ejército venezolano atraviesa por una de sus mayores crisis no únicamente porque han abandonado cientos de miles de ciudadanos militares y ciudadanos que fueron entrenados civilmente verdad que fueron de luego instruidos después de haber pasado cursos acerca de adordinamiento chavista pero luego adoctrinado militarmente y entrenado entre comillas pues ahora en venezuela hay una rebelión militar y yo les voy a explicar en qué consiste esta rebelión militar es sencillo sencillo de la manera que se la voy a explicar tú sabes pero para los chavistas para el gobierno de venezuela no es algo tan fácil y ocurre que por muchos años es de conocer de que en venezuela se vive no únicamente de esa doctrina chavista la doctrina chavista es simplemente impulsada por todos todos los chavistas todos los del gobierno desde el peón más chiquito del peón más grande que es maduro y dios dado para adotrinar el pueblo sin embargo los chavistas han demostrado a través de los años de que ellos no creen eso de que esas ideologías chavistas lo único que buscan ellos dentro de eso es poder adotrinar y debilitar al pueblo verdad tal cual para ellos enriquecerse y robarle a través del robo pues hay un grupo de militares que si están a favor de mantener la revolución bolivariana pero hay otro grupo que no y ese grupo que no quiere seguir con esto crean lo no son los originales chavistas estamos hablando de la gente de hugo chávez que son de los generales de los comandantes almirantes vicealmirantes más a nivelado de ese equipo de el chavismo muchos entienden de que ya la lucha se perdió hace años muchos entienden de que desde que hugo chávez murió nicolás maduro ha empeorado todo nicolás ha vuelto una burla ha vuelto un crack ha vuelto un sitcom esto del chavismo y sobre todo cuando vemos como estas personas roban elecciones es evidente de que ya en venezuela se perdió el respeto el respeto no existe en venezuela se violan derechos tan tan amplios como el derecho a volver a tu país está establecido en la constitución venezolana y estamos claro de que muchísimos venezolanos se le está prohibiendo volver a su país porque ellos mismos se encargan de quitarle el derecho a renovar un pasaporte familia grave en esto el dictador nicolás maduro está tan mal de la cabeza que él está desconfiando de los antiguos jefes del chavismo y hay un general cubano que está en miraflores que es mano derecha de raúl castro un anciano de 93 años que no vale un centavo que es un peo cacao es un delincuente grande raúl castro ha sido siempre si fidel fue el ídolo para chávez maduro siempre creyó desde niño desde muy joven desde que se entraron en esos grupos delincuenciales criminales socialistas vendedores de drogas que se sostenían secuestrando y robando y comercializando sustancias que todo el mundo lo sabe que de eso es que de esa manera que esos socialistas comunistas se han mantenido como son terroristas pero siempre digo yo soy raúl y yo voy a llegar más lejos que raúl y fidel se murió y raúl quedó vivo marcha me murió y quedó este delincuente aquí al cual se repite la historia lamentablemente qué ocurre qué ocurre que maduro ha sacado gente de chávez en los últimos días de manera increíble bestial porque maduro sabe que los chavistas originales esos chavistas del golpe de estado del 5 de febrero del 5 es el fire 5 efe 5 y no aquel con personas que no están compaginando entre ellos dios dado cabello y dado cabello no está no está de acuerdo con todo esta vaina dios dado cabello entiende que ya en venezuela de se debió violar los derechos de manera increíble como se hace en cuba si familia en cuba se violan los derechos de una conforma increíble dios dado no cree en democracia dios dado cree únicamente en que el gobierno el poder hay que utilizarlo y romper acá lo que sea al chavismo le está saliendo todo mal eso lo sabemos vamos a escuchar a casto en donde contó que hay uno está yendo mal en todo y una demostración de que el chavismo le está yendo mal antes de escuchar a casto el que maduro expulsó le hizo un jaque mate a don el mundo gonzález presidente electo de venezuela por cierto ganador con un 67 70 por ciento de los votos le hizo un buscaramácaras para que salga de venezuela que pasa que todo eso fue a beneficio al chavismo le está haciendo todo mal esto de estas estas acusaciones de que la señora maría colina machado está pensando irse de venezuela yo creo que maduro está invocando el aula yo creo que mira si maría colina sale de venezuela ese va a ser el último paso que va a dar maduro para ver para para derrocarse porque maría colina va ahí con todo el momento a venezuela sacarte maduro abusador hoy les digo la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas marca gucci le llegaron de nueva york maletas marca gucci ella sabe lo que yo estoy diciendo y la sayona se está preparando para irse compadre también miren lo estoy diciendo miren los chavistas son tan delincuentes que han hecho se han burlado de maría corina han hecho hasta una meme con ella diosado se encargó de eso diosado tiene un grupo de memeros pagados pagados y sabemos miren eso 60 días hemos visto en más de 200 ciudades de venezuela al pueblo de verdad al pueblo de carne y hueso al enjambre que llamaron no le fueron las abejas sabes que son malos hasta copiando el primero que habló y no habló ahorita habló de la teoría del enjambre fue Hugo Chávez no tiene ni siquiera idea de lo que significa ese concepto la raíz de eso tiene que ver en la en la capacidad que tienen toda una comunidad en organizarse y bueno ser bravo durmiendo bajo 60 pies de profundidad en un búnker allá en en que vamos para allá pronto vamos para allá vamos para allá cobarde vamos para allá comunicarse y en actuar de manera coordinada de los resultados se vieron cero movilización cero coordinación y cero actuación pero y quién hace algo en venezuela con en venezuela parte del trabajo de los comunistas es empobrecer a los pueblos ellos enriquecerse y sacar migajas para dárselo al pueblo para que el pueblo crea que ellos son que sin ellos no hay forma esas ayudas sociales comunistas en venezuela todo el mundo sabe cuál es el plan la iniciativa estamos hablando de maestro o sea los maestros tan que vainita que hay aquí mano sea los maestros en venezuela estamos hablando de una funda de que de arroz de azúcar sea ácimo ahí no hay ni 10 dólares de comida o sea o sea esos son los maestros en venezuela no hay una asociación de profesores que se respete en venezuela ahí es una asociación de chavistas profesores chavistas vieron el resultado de las labores de inteligencia e investigación criminal lideradas por la dirección de investigación criminal de la policía nacional de colombia el INVIMA la DIAN la policía fiscal y aduanera y la VIGIN llevamos a cabo un procedimiento de intervención en uno de los muelles de exportación de la ciudad de cartagena logrando se aprehender quince contenedores con veinticinco mil doscientas veinticinco mil doscientas cajas claps que son estas cajas que distribuye los comités de abastecimiento del gobierno de venezuela para la gente miren ahí miren las ayudas ahí de venezuela de su país el resultado de este procedimiento con estos quince contenedores aproximadamente cuatrocientas toneladas de peso y veinticinco mil doscientas cajas con el INVIMA se logró intervenir realizar el procedimiento de aprehensión y de inmovilización de esta mercancía la cual la ayuda de venezuela no cumple los requisitos y más adelante el director del INVIMA nos explica las razones por las cuales se ha concluido de que estos alimentos no son aptos para el consumo humano en la medida en que no cumple con los requisitos de salubridad correspondientes como lo indiqué esta investigación se realiza y esta aprehensión de los quince contenedores en el marco de una investigación que ha venido liderando la DIJIN y que nos permitió llegar allí al puerto de Cartagena con las demás autoridades en el propósito de detectar que se está utilizando empresas fachadas empresas de lavado de dinero para actos de corrupción y de reexportación ilegal de estos alimentos hacia el gobierno de Venezuela en estos momentos el INVIMA con las autoridades en el puerto la policía fiscal y la aduanera y la DIAN eso es lo que hace Nicolás Maduro con todo todo es una vendedera todo es una trama estos maleantes no tienen manera alguna de hacer algo que vaya sobre los niveles de decencias de las leyes no se respetan las leyes en Venezuela escuchar eso luego está el tema de las sanciones de Estados Unidos ¿no? capturan a uno a tres gringos como para decir bueno ahora vamos contra ustedes por las sanciones y luego en todas las conspiraciones está el elemento María Corina que yo llamo la sazón María Corina que siempre está presente cuando él dice por ejemplo que el INVICIL que fue capturado en las cercanías de la Colonia Tobar había venido antes y había sostenido encuentros con políticos eso es increíble es muy difícil yo creo que esto naturalmente tiene el sello típico de la dictadura y además influido por la estrategia cubana que también mira Fidel hay un libro que yo tengo ellos documentaron supuestamente más de 600 intentos de asesinatos de Fidel Castro es parte de esas narrativas que ellos quieren imponer quieren ponerse como víctimas también eso es un factor importante como dicen los otros pobrecitos nos están persiguiendo nos están atacando y es la manera por supuesto yo creo que eso es una cosa en la cual ellos se autoíslan como tú lo dices no saben no saben que le está el plan es que Edmundo que Edmundo se fuera de un inicio porque hay un asunto después que Edmundo gana la selección la misma noche se refugia en la embajada de Nueva Zelanda de Países Bajos de Nueva Zelanda no de Holanda que es Países Bajos de Netherlands ¿verdad? ¿lo hace? ¿por qué lo hizo? ¿y será parte del plan? lo querían apresar entonces ¿cómo es eso? que de repente aparecen porque lo insultan que lo descalifican entonces Maduro aparece hablando muy bien de él el propio Diosado Cabello también pero ahora habla peor habla peor ¿qué es lo que pasó ahí? ¿por qué les duele tanto lo de Edmundo González Burrutia? en primer lugar hay que decir que ellos mismos habían empujado fabricado una serie de casos legales criminales en contra del mundo y su familia y hubo incluso esto ha salido también a colación todos estos detalles de las negociaciones hubo una amenaza directa de apresar no solamente al mundo sino también a su familia y de hecho la información que tengo es que no permitieron que la hija que queda en Caracas viajara con una familia sino que decidieron que no le iban a mantener como una especie de rehén entonces por supuesto en esa condición porque Edmundo estaba bajo protección diplomática casi que desde el principio en el proceso en el periodo después de las elecciones estaba primero bajo protección como se sabe si eso es claro miren pueden buscar el contenido al régimen le sale todo mal pero ya no pero vamos a ver esto antes de terminar estamos en la etapa de pedir las actas porque sabemos que ellos no van a dar las actas ahora estamos en una etapa de mayor resiliencia y coordinación porque se vale dudar se vale estar desanimado a veces pero no se vale renunciar esta es la etapa más importante señores si ustedes tuvieron en su corazón y en su mente el eslogan hasta el final les quiero decir que este es el momento de creernos que esto es hasta el final y hasta el final es hasta la libertad hasta que Virgilio hasta que María Ropeza hasta que Perquía hasta que Dignora hasta que el Capitán hasta que todos los presos políticos se han liberado la libertad es y hasta el final es hasta que en esta corte penal en donde estemos sean catalogados y juzgados como criminales de lesa humanidad y haya justicia y hasta el final es hasta que usted y yo podamos volver sin el miedo que nos venga el prensa por hacer esto ese es el final que nosotros buscamos y no se vale renunciar se vale estar desanimado porque esto está difícil porque todos los días esta gente amanece con ganas de jodernos pero nosotros con ganas de seguir resistiendo y siendo resilientes ahí mismo el mensaje es créetelo esto es hasta el final que viva Venezuela libre que viva pero ya no está bonito hola ya saben familia suscríbanse Maduro rebelión militar en Miraflores vamos ahorita